Estamos en las fiestas haciendo Televisión en Casa especiales de septiembre, acá en la señal de chilevisión.cl. Mi nombre es Nicolás Pablo Patricio, muchas gracias por estar ahí. Y nada, hoy día vamos a conversar con una de las grandes actrices de este país. Antes te quiero invitar a que te conectes con nosotros y participes a través de las redes sociales y nos envíes tus preguntas, dudas, inquietudes y apoyos. Lo que tú quieras se lee acá en Televisión en Casa. Puedes pedir tu momento favorito de la programación de Televisión a través de nuestros sistemas. Vamos camino al aniversario número 60 del canal, así que atenta con eso, atento con eso. Y puedes participar, además poniendo al aire tu mensaje acá en la pantalla de Televisión. Vamos a bajar la música porque hoy para mí es un honor tener a una notable actriz nacional que además ha interpretado a grandes personajes. Por supuesto también el mundo la ama por sus interpretaciones musicales, digámoslo con todas sus letras. Ha estado en telenovelas como Romané, Piel Canela, ha estado en grandes momentos. Y además ha hecho papeles en los 80, en películas como Ulises, Monos con Navaja. Y por supuesto es altamente reconocida por una de las que a mí me parece de las mejores películas nacionales de historia que es Violeta se fue a los cielos. Además se ha presentado el programa Puro Chile. Ella entiende este país como nadie, por eso mismo quisimos traerla para poder entender nosotros. Qué difícil, ¿ah? Con usted y Francisca Gavilán en esta tarde de Televisión en Casa. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo estás pasando estas fiestas rarísimas? En Cerrado. ¿Cuándo estás encerrada? Encerrada, ya llevo, no sé, desde que empezó este confinamiento, estoy encerrada en mi casita y nada, veo a mi hijo mayor, aún todavía no veo a mi padre, veo a mi pololo y vivo con mi hijo menor. Ya, entonces estás confinada de alguna manera bien estrictamente. Que somos varios los que hemos tomado ese camino que tenemos el privilegio de tenerlo, pero es un tema también, porque el mundo empieza a mirarnos con cara de, ¿estás locos? ¿No te ha pasado eso? Sí, como los bobos del mundo. Sí, me pasa que, claro, igual salgo a trotar y ya mi comuna se desconfina este lunes, entonces ya los fines de semana ya también uno puede salir como a correr y a hacer ejercicio y, no sé, a algo, a ver a la gente. Este, pero nada, lo paso en la casa, estudio, hago obras de teatro por Zoom, eso, preparándonos para volver a la teleserie verdades ocultas, todo eso. Claro, que es una teleserie larga, digámoslo. Es, es un hito, es un hito. Es una locura cómo va y tuvo que frenarse por esta pandemia inédita en la historia, pero quiero, por lo menos reciente, digámoslo, pero quiero hacer un link con eso. ¿Cómo fue tu experiencia de pasar a hablar a muchas cámaras a una sola cámara a través de las obras en Zoom? Eh, no, 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 es fácil porque, porque yo también hago harto cine y en cine se trabaja una cámara. Buen punto. Entonces, no fue difícil. Lo difícil es no verse con sus compañeros de cerca, no tocarnos porque, no sé, los artistas somos muy de piel y necesitamos ese apoyo y mirarnos a los ojos y que todo sea, para mí al menos, que sea cada función diferente y que todas las funciones pasen cosas diferentes y abrazarse y el mierda mierda y las cosas. Y después ir a tomarse el traguito y ir a comer después, después de cada función y todo eso no existe. Existe también en Zoom, pero es desde lejos. Claro. Desde la casa. Es desde el aislamiento. Oye, en el proceso que tú tienes como actriz y en todo tu viaje, debe haber algún soporte favorito. ¿El cine tengo la sensación o el teatro? ¿Cuál es tu, tu, tengo que elegir uno? Ah, si tengo que elegir uno. El cine me fascina. ¿Y por qué? Creo que es muy parecido al teatro, muy parecido porque no te permite el error, ¿no? O sea, en el cine uno se puede equivocar y se hace de nuevo la escena, pero el cine, cada hora de cine que uno graba es tan caro, tan caro, tan caro, que tienes que hacerlo. Y si lo repites lo tienes que repetir igual, que es lo mismo que el teatro, que es un arte de repetición, ¿no? Me fascina hacer cine. Como que le encontré el sabor a la cámara acá, después la cámara acá, después la cámara acá, después la cámara acá atrás para el compañero. Encuentro que está al servicio, uno está siempre como al servicio de algo y de alguien, de tu compañero que está enfrente a ti. Y es súper exigente. Todo me gusta igual. O sea, ahora estoy ensayando teatro y solo me tira hacia arriba, solo me hace, el impulso que me da es solo alegría, ¿entiendes? Y hacer teleseries también me gusta mucho. Soy bien versátil y súper, como que no me cuesta llegar a trabajar con los compañeros y por algo uno lo escoge, ¿no? Si no, sería otra cosa. Yo quiero hacer un apunte. Esto es una visión y quiero tu perspectiva de este fenómeno. Que es que eres muy respetada y de alguna manera cuando uno es respetado también uno toma una distancia o un susto. Le pasa a la gente. Esto lo digo para bien. Entonces como que incluso antes de hablar más la pauta era como, de Francisca, ¿cómo la tratamos? Pero yo creo que eso se da porque además tú hiciste una interpretación tan extraordinaria de la Violeta Parra que ha surcado tanto tiempo. La película, yo creo que se ve mejor con el tiempo y es una persona que es tan fuerte y te internaste como que es heavy igual. Te internó mucho tiempo a ti. ¿Te volví loca? Sí, me volví loca. Me volví loca. Me volví loca. Porque además tuve la suerte de que fui contratada primero durante 10 meses para solo trabajar en ella. Para aprender a tocar guitarra, charango, cuatro venezolano. Que yo nunca había tocado ningún instrumento. Aprendí a cantar con Ángel Parra. Que en paz descanse, que ande por ahí o por aquí. Y convertirme en ella. Subir de peso y empezar a transformarme. Y yo esto lo tenía estipulado en mi cabeza y en mi alma desde muy chica. Yo quería ser Violeta. Me recordó mucho a Jim Carrey en ese documental. ¿Lo viste el de Netflix? No, no lo he visto. ¡Ah, qué ganas de verlo! ¡Me encanta! El documental básicamente trata de cómo él hace el papel de Andy Kaufman, un comediante norteamericano. Y empieza a enganchar a tal punto que los que están alrededor de ella, de él, empiezan a decir, eres Andy. Y como que empiezan todos a situarse de ahí. O sea, te puede volver. ¿Y eso te pasó? ¿Te pasó que alguien que era cercano, que conocía a la violeta hace? Sí. Sí. O sea, Ángel, cuando vio mi casting, Andrés me contó que se puso a llorar y dijo, mi mamá está viva. Claro, es el mismo fenómeno. Sí. Y después, cuando la primera filmación en que Ángel llegó a estar conmigo, Ángel me vio vestida de violeta y transformada en violeta y se tuvo que ir caminando, llorando. Era muy fuerte, era muy fuerte, porque también yo me sentía desde siempre muy parecida a ella. Claro. Y, no sé, algo se conjugó ahí que fue perfecto y nada, yo me volví loca. O sea, al esposo yo le decía Gilguerillo. O sea, así. El esposo que después de la película arrancó a perderse, obviamente. Porque sí, porque estuve dos años en eso. Primero filmándola, luego viajando, festivales, premios, dando la película por todo el mundo. Gané y perdí todo y lo volvería a hacer exactamente igual y mejor que hiciera. Bueno, el documental se llama Jim y Andy, por eso creo que es el mismo fenómeno, el mismo viaje. Y ganaste y perdiste porque finalmente eso afectó tu vida personal. Sí, claro. Sí, me enfermé. A la semana tuve cáncer, cáncer de tiroides, que tengo en mi cuellito. Me quedé sin voz, me operé como al mes de hacer Violeta. Y de ahí me quedé cuatro meses hablando así, no hablaba. Y tenía que doblar la película, tenía que doblar los cantos, ¿cachai? Y quedé con más fuerza en la voz después. Viviste el dolor, viviste el camino de Violeta. Yo lloré mucho haciéndola. El guión estaba tan bien escrito, tan, tan bien escrito que yo lo leía y era imposible no quedarse ahí, no llorar, que no te traspasara, que no te... Era como un cuchillo directo al corazón. Además de leer el libro de Violeta, Violeta se fue a los cielos, que era de Ángel, leer las cartas de Violeta. Era algo como... Yo creo que toda actriz chilena quisiera ser ese personaje. Y todas deberíamos hacerla. Y creo que hay muchas más instancias, de muchas más historias de Violeta. Falta mucho que conocer de Violeta, porque esto era solo del libro de Ángel Parra, ¿cachai? Yo creo que todas, morenas, rubias, chicas, largas, flacas, gordas, todas tendrían que ser Violeta. Claro, como versiones. Sí, claro. Y eso mismo... Claro, porque Ángel a mí me decía, esta es su Violeta, es su interpretación, porque si no llamamos a Kramer y lo haría increíble, ¿cachai? Como... Y así fue, la metí dentro de mi vida y soñaba con ella y estaba todo el día abordando y tocando guitarra y aprendiendo, aprendiendo. Ahora, claro, yo creo que ese efecto... Yo me acuerdo, me acuerdo, tengo un recuerdo latente, no sé si me puedo corregir, hay Roberto que trabajaba conmigo. Tengo la sensación de que alguna vez decidimos no entrevistarte o entrevistarte, me tocó a mí hace muchos años en el cable, y estabas en ese trance. Estaba en ese trance, seguramente. Y solamente decidimos que tocaras. Tengo esa sensación, no sé si archivo o efecto Mandela, pero porque la película la disfruté mucho, creo que tiene una de las escenas más espectaculares y creo que una de los puntos más altos de las bandas sonoras del cine chileno, que es arriba pegando el sol con la cámara subiendo. Me parece que es una escena de lo mejor logrado localmente. Es tremenda, se me paran los pelos, ¿sabes? Porque además, cuando la hicimos, teníamos que parar porque todos nos poníamos a llorar. Yo cantando con el bombo arriba quemando el sol y Andrés lloraba y yo al litín lloraba, lloraban los extras, lloraba yo. Tuvimos que hacerla muchas veces, era demasiado emocionante cantar con los mineros arriba quemando el sol, era alucinante cómo quedó esa escena. Es alucinante. Es muy bueno. Y bueno, quiero sacarme unas dudas, porque he hablado con muchos amigos extranjeros sobre el fenómeno de Violeta Parra y sobre qué dice nuestro padre Violeta Parra. Y después te quiero ir a ti, no quiero quedarme ahí. Creo que finalmente Violeta es lo más profundo porque es muy de un fin de semana lluvioso y muy de zona centro, de esa zona. Como que de alguna manera el país siempre tiende a irse a donde Violeta. Y es medio bajonero también. No sé si coincide. Sí, claro. Sí, tal cual. Violeta era, bueno, era una mujer seguramente muy depresiva y en esa época la gente no acostumbraba ni a ir al psiquiatra ni ir al psicólogo. Menos se medicaba, entonces tal vez si hubiera habido un psiquiatra Violeta estaría acá entre nosotros, tal vez. O tal vez su sino era ese. Y todos somos así un poco los chilenos. Yo con esta pandemia me he deprimido un montón, un montón y he llorado lo que no he llorado en mucho tiempo. Claro, te había reparado de alguna manera, pero también te había reparado el proceso anterior y ahora de nuevo, claro, como este eterno retorno a la sensación. Y en esta época tan extraña, ¿no? Una época donde todavía estamos con toque de queda, es muy raro. Todo de nuevo, todo de nuevo. ¿Por qué este país es un eterno suicidio de Violeta todos los domingos? Yo siempre pienso eso. Sí, qué raro. Yo creo porque, claro, somos un país que está en esta cuna, en este hoyo y... En el acantilado. Y estamos semi protegidos, pero no, y somos súper paternalistas y... Y en el caso de la Violeta, que era un artista que hizo de todo, que era Panqueta, que fue la mujer que puso su arpillera en el lubre. O sea, hazte esa, ¿cachai? Como... También tenía estos altos y luego estos bajos profundos. Era genial, digámoslo. Y era inquietante. Genial, y coqueta, y bailaba arriba de las mesas, para animar la carpa, ¿cachai? Y cojeaba, y se ponía un tutú y cojeaba, y hacía todas esas cosas. Era enamoradiza, pero heavy, ¿cachai? Como... O sea, eso yo lo saco por todas las cartas que leí de ella, de las cosas que le escribía Gilbert, de las cosas que le escribía a sus amigos, de esa intensidad. Claro, pero es loco, porque tú pudiste interpretarla, la pudiste vivir, llevaste el camino, pero también tuviste que decir en un momento, porque viste un poco cómo todo se cayó en ti, basta de Violeta, tengo que tratarme. Y ahí, ¿cómo fue ese proceso? Porque ahora me estás acordando. Claro, incluso no era solamente... Yo creo que, claro, tú lo llevabas ahí, pero a tu alrededor le daba, como decimos en chileno, le daba color con el tema, es como, no la miren. Sí, claro. Era muy loco también. Sí, po. Pero ese... Sí. Tuve que, tuve que, claro, pasaron dos años después de la película, donde viajé, 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 y un día colgué la toalla y dije, aquí cierro, aquí cierro los viajes, ya no más, voy a volver a mi casa, voy a estar con mis niños. ¿Cuál fue el momento que te diste cuenta que tenías que parar el viaje? Fue una vez que... Fue en uno... Yo ya lo venía sintiendo. Me pasó en Huelva, en el Festival de Huelva, que osé a irme muchos días, más días de lo pensado. O sea, el festival duraba 10 días y me fui los 10 días. Y me equivoqué un montón, porque al tercer día me quería venir a la casa. Mi hijo era muy chiquitito, el menor, en esa época. Y entonces hablé por teléfono con Andrés Wood y me dijo, no, no, los festivales uno tiene que ir muy poco, muy poquito, porque uno está muy solo, está en mucha soledad. Y me tocó 10 días, y si no hubiera sido porque llegó Lelio y nos encontramos, pudimos viajar un poco y nos fuimos a Sevilla y conversamos mucho y él fue a ver mi estreno, yo fui a ver el de él, que era el año del tigre, y me salvó la vida, me salvó la vida. Y ahí empecé a entender que tenía que empezar a cortar los viajes y un día fue como, hola Francisca, te invitamos a Trinidad y Tobago. Y fue como, qué hermoso, pero parece que ya no quiero más. No quiero más. Y ahora lo he vuelto a retomar, porque ya estoy lejos de eso. Entonces, de nuevo, he viajado para presentar la película, viajé hace dos años a Estocolmo y a Gotemburgo y canté para los residentes chilenos y vi la película de nuevo y volví a acordarme de todo, de todo, de toda esa sensación tan fuerte y tan... No sé, es como un hilo tan fino que te puede matar o te puede hacer sobrevivir eternamente, ¿cachai? Dicen que, de alguna manera, una buena parte del cáncer es un tema de la cabeza. Sí, como que uno lo puede conducir a... O si uno, no sé, no se limpia de alguna manera. Pero también... Claro. En tu caso, ¿cómo lo viviste? En mi caso, yo lo viví como... Bueno, mi ex marido vio todo este proceso y él me decía, te vas a dar algo, Pancha, cuando termines la película te vas a dar algo o una gran depresión o algo, porque lloras mucho. Lloras mucho. O sea, yo solo pasaba... Llegaba a la casa a estudiar. Andrés me pidió que no me bañara en todo el rodaje, ¿cachai? Entonces era todo muy complicado. Que no te bañes en todo el rodaje. ¿Cuántos días fue en el rodaje? Tres meses. Entonces había días en que me metí a la ducha solo a recibir el agua y él me decía, te bañaste, Francisca, te bañó. Y le decía, no, solo me metí debajo del agua un poco, como... Y era norte, sur, Santiago, París, Argentina, ¿cachai? Entonces era... Fue un largo recorrido. Y llegar todos los días a estudiar, porque Andrés estudiaba y al otro día él llegaba y me decía, buenos días, señora, en el motorhome y me pasaba un texto nuevo. Y yo le decía, ¿por qué me haces esto? Porque usted puede, decía, porque usted puede. Te la pudiste, te la pudiste. Y me cambiaba los textos todos los días. Entonces lo hizo perfecto. Era lo que había que hacer para... Y todo lo que entrenamos antes él me entrenó así. Para trabajar así también. Para sorprenderme también yo con este personaje a cada rato. Y el cáncer lo viví con mucho miedo, con harta culpa también. Porque también sabía que era... Bueno, mi familia es muy cancerígena. No, pasa lo mismo. Mi madre y mi hermana murieron de cáncer. Mi hermana murió hace un año de cáncer. Y claro, cuando me dio esto fue como... Chuta. Aquí la cabeza es importante también. Entonces yo soy como paciente como tengo que hacerme mamografía sí o sí, una vez al año. Sí. Muy concreto, todo. Hay que hacerse. En especial cuando uno sufre ese tema familiar que es parte de uno. Te lo digo porque en lo personal me pasa algo parecido. Oye, quiero ir a una parte que contaste que fue que en medio de la película... Bueno, dos cosas. Primero, muchas gracias por el regalo que me estás dando a mí y a la que me estás dando esta historia. De verdad. Y lo segundo es que tú grabaste la película, te dio el cáncer acá y tuviste que después cantar y eso le dio más fuerza a tu canto. ¿Cómo fue eso? Sí, sí. Me pasó que cuando la película ya estaba en la post se estaba haciendo la musicalización, etcétera y un día le cuento a Andrés que tengo cáncer a la tiroides que me van a quitar toda la tiroides y me dicen no, 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 no. Te voy a mostrar la película. Entonces hizo una función para mí privada en el cine y me dijo te vas a mejorar con esto. Tan amoroso él que era un primer corte de la película. Y bueno, finalmente igual dos semanas después me operé y yo al doctor le dije lo amenacé. Le dije yo soy actriz primero no me puede quedar ni una marca luego yo canto y tengo que quedar con la misma voz que la que tenía antes. y claro y empecé a entrenar de a poco comienzo a hablar así y todo porque te raspan las cuerdas vocales para sacarte la tiroides y la paratiroides ¿cachai? Claro. Y después cuando doblé la voz me salió con tengo mucha fuerza en la voz. De hecho hago hago conciertos de violeta con la Magda Matei y con la Elizabeth Morris hace seis años que hago conciertos y la voz me sale más potente y más bonita que antes incluso. Pasó algo bonito también ahí. Increíble. Oye y y bueno después esto se acaba y tomas la decisión de embarcarte en nuevas aventuras audiovisuales y y claro la película siempre vuelve vuelve en especial en estas fechas porque la tiran al aire en el estado y te vas a transformar en algo patrimonial de alguna manera. Tal cual. Soy violeta o sea la gente a mí más que las teleseries y más que todo la gente a mí en la calle me saluda por eso como con gran cariño es súper bonito como como con mucho respeto como con mucho cariño sobre todo con mucho cariño como puedo saludarla puedo puedo decirle que que vi su película es tan bonito. No y además lo hace gente de todo tipo de estrato otra otra comunicación. Es otra situación claro porque Violeta somos todos los chilenos o sea fue odiada y fue amada no había un término medio no hay un término medio en ella ¿cachai? Y era rabiosa y era simpática ¿cachai? Y yo también soy así soy soy buena para la talla cuando quiero estar arriba estoy arriba y me deprimo y me deprimo y puedo meterme a la cama a dormir todo el día y llorar a grito pelado ¿cachai? como si no también me río a grito pelado Sí, es que uno cuando vive vive así Sí de eso se trata la vida si no ¿pa' qué? Es verdad oye bueno volviendo volviendo al tema que vino después que viene verdad oculta y todo eso en ese en ese sentido has demostrado tener todas las capacidades para poder enfrentar personajes grandes históricos e incluso ser capaz de sumergirte primero ¿te gustaría volver a hacer algo así o de esa línea en intensidad o la próxima una le pega una mirada hacia atrás? Me encantaría pero yo creo que no me va a volver a pasar nunca más ¿por qué? porque de verdad ¿no has pensado oye quiero hacer este? Sí oye digamoslo que hoy el cine chileno tiene posibilidad y además trabaja con un tipo y conoces a tipos que y tipas digámoslo también hay importantes directoras hoy en día cada vez más Sí o sea si me dijeran que querés hacer a Gladys Marín voy y podría morir también podría tener sí podría o sea sí sí eso sería un algo y si me dicen querés hacer a Mercedes Sosa también te lo digo y me la juego con todo Está bueno está bueno saberlo Gladys y Mercedes Sosa serían Sí imagínate Sí no sé como pero siempre he pensado que después de darle muchas vueltas a todo esto y de terapiarme un montón yo sé que vine a eso primero a ser madre de mis dos hijos maravilloso y actuar y hacer Violeta creo que realmente siento que nunca más me va a volver a pasar algo tan intenso pero si me lo preguntas sí sería Gladys Marín creo que sería bendita yo de poder hacerla ¿no? te saldría la raja me lo imaginé me imaginé a la Mercedes Sosa y me imaginé a la Gladys como que es raro porque de repente uno tiene que decir las cosas que quiere y después se dan Sí, claro yo a Violeta la dije desde no sé desde los 10 años yo sabía que iba a ser Violeta me lo propuse es loco ese momento cuando a uno le dan eso y es como llegar al mundial y es súper raro y que te ocurra además que te ocurra claro pero a mí se me va la vida en todo lo que hago ahora en Verdades Ocultas también se me ha ido la vida siendo esta malvada nunca había hecho de mala en nada así de este tipo de maldad de que mata día por medio y también se me va la vida y lo disfruto mucho y lloro también y todo eso es diferente sí porque porque la tele claro uno graba 15, 20 escenas diarias en el cine uno graba en Violeta grabamos una o dos escenas diarias una o dos claro en otras películas me ha tocado grabar un poco más como cuatro escenas diarias como te digo como es una cámara que entonces hay que repetir mucho que me encanta eso me encanta amo hablando del tema bueno indudablemente cuando haces a Violeta Parra eso y además bueno no tengo duda te instala en una en una estructura y una admiración o por lo menos objeto de respeto del progresismo digámoslo de ahí hacia el otro lado y y en ese sentido estamos en días donde hay un montón de búsqueda respecto a el tema constitucional las personas que podrían llevarlo y los nombres de las personas que tienen cierta vinculación con el mundo de la cultura ad hoc a un progresismo que debería ganar por un número bastante sorpresivo no sorpresivo digamos que es una teoría quizás no sabemos la urna por supuesto de repente uno se tienta ¿no te pasó? ¿no te gustaría escribir una constitución? o sea cero ¿no? no el arte no el arte más no la política solo el arte solo el arte no la política me carga me carga me aburro me 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 sombrezco me da pena encuentro que oh interpretando a un personaje tan político y a gente tan eh política no 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 me me da mucha rabia entonces no 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 me meto eh siento que hay mucha injusticia en este país desde hace tantos años y y como que estamos en pandemia y aún no cambia y esto ya debió haber cambiado hace tanto tiempo y no cambia entonces no claro yo tengo tengo mi pensamiento pero jamás me atrevería a a formar parte de de algo político soy no soy política yo soy actriz soy canto me gusta actuar y y apruebo todo el rato apruebo sí o sí y hoy con más ganas que nunca sí porque pasa que pasa que uno ve la posibilidad que algo cambie pero el problema es que este país es como un eterno retorno como hablamos un loop al principio sí es como un ciclo sin fin como que va y vuelve a bajar como andar en bicicleta en la playa es como andar en bicicleta en la playa Francisca de partida quiero agradecerte mucho lo que nos han regalado en esta conversación la pasé muy bien y además me quité el susto porque claro lindo si yo soy muy simpática soy muy simpática lo sospechaba pero pasa el fenómeno que 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 el peso y tengo claro la imagen de toda esta gente alrededor tú y yo no no la mira y era un poco más chico entonces ahí en ese momento entendía que decía porque tú eres muy joven nada más tengo 34 ya no estoy joven imagínate yo tengo 47 no tú no tienes 47 ¿cómo vas a tener 47? tengo 47 tengo un hijo de 25 años imagínate increíble pero no no se nota te conservo vea escucha que eso habla eso habla 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 bien de lo que uno puede empujar así que nada quiero agradecer mucho en esta fiesta y la pregunta final que creo que que amerita a propósito es que tú que te has tocado representar muchas veces al país y explicarle el país extranjero ¿cómo lo definirías? a este país sí he pasado por varios trances a veces digo ¿por qué nací aquí? ¿por qué no no nací no nací en Madrid o no nací en Buenos Aires? lo sé tengo mucha onda con esos lugares Italia pero sabéis que me encanta Chile me encanta me encanta lo raro que es me encanta lo largo que es me encanta el sur con toda mi alma el norte de lejos porque hice una película en el norte que que también padecí mucho por la sequedad me gusta lo verde pero encuentro que no sé a mí me gusta mucho salir a la calle y mirar a la gente mirar a la gente de frente y saludarla yo estoy todo el día saludando me encanta hola 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 me encanta mirar a las personas nos voy por la calle mirando hacia abajo al revés saluda a todo el mundo y ahora si salgo salgo con mascarilla y voy saludando como si fuera la alcaldesa de alguna parte me gusta chile es un país generoso es un país triste que eso también lo hace tiene una belleza la tristeza eso a mí me gusta también veo belleza la tristeza y este país tiene que resolver varias cosas y quiero estar aquí cuando eso pase y quiero vivir más para ver eso y va a pasar te gusta chile y chile le gustas tú muchas gracias Francisca muchas gracias a ti lindo precioso muchas gracias estamos en una conversación maravillosa con la gran Francisca Gavilán esta tarde nos vamos retirando portense bien sean felices los quiero mucho chile le gustas tú chile le gustas tú ¡Gracias!